El cien es cien. Ningún detalle estético. Tienes una gran emoción y acabas así. ¿Tú tienes emoción? Y te termina una cabeza así, llorando. ¡Odorofsky! Y yo le dije, ¡Papá! Y agarré, así, y agarré. Y empezó a llover, que llovía y llovía. Bueno, Jodorofsky es exactamente lo que está en el escenario. Él es increíble honest, pero un gran historiador y un performer. Cuando le dice algo, él está actuando. Muchos movimientos de hand. Y él es un hombre muy abierto. Así que mis reuniones con él han siempre han sido experiencias de aprendizaje para mí, personalmente. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque uno parte desde el vientre materno, no siendo lo que uno es, cae en una deformación psicológica, familiar, cultural, social y luego vas por la vida no siendo lo que tú eres, sino siendo lo que los otros quieren que tú seas, la poesía es un acto, va más allá de la palabra, así como la psicomagia es un acto, va más allá que el psicoanalisis, porque la palabra no cura, hablar y hablar y hablar no cura, solo el acto cura, es solo un acto que cura, quizás encuentres a la persona de tu vida, ya estamos, ahora la maravilla levanta la mano, ya hemos cambiado el mundo, ya hemos cambiado el mundo así.